Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelan los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas Resistiré Resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Resistiremos Resistiré Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierra la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré Resistiré Erguido frente a todo Me volveré Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como un conjunto Que se pueda ver Siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Please FamilyFelices Adquiriendo las promociones que tenemos En esta bella tarde de DirecTV Recuerdalo muy bien que El plan Oro Y el plan Plata Los puedes adquirir en el día de hoy Y señores, seguimos con la gran apertura en vivo desde Punto y Fama, en el centro de la ciudad de Cúcuta. Óyelo muy bien, con las sucaritas, hola, mire para todos los niños. En vivo pueden venir para que se tomen la foto, con el tío, la verdad, aunque sí, recuérdalo muy bien. En la gran apertura de Punto y Fama, en este momento vamos a hacer el sorteo, vamos a entregar una compra superior a 80 mil pesos. Aquí mismo en la caja se van a llevar la entrada, la boleta que tenemos para el gran concierto de las marcas. La ciudad fue la que viene el día de hoy, los invitamos, recuérdalo muy bien. Aquí estamos para servirles de lunes a domingo con la gran feria de las verduras en Punto y Fama. De lunes a domingo. De lunes a domingo, de lunes a pesados y exquisitos, aquí la roja. La pregunta es el mejor café, lo puedes ir activo en tu supermercado de confianza. Bosa, otra chusión, seleccionamos con Bolívar. Familia feliz, ahorrando, comprando y ganando, en el rey a los precios bajos. Aquí vivo en el centro de la ciudad segunda. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.